Y cuando yo le muestre al juez, tu fotito con Lito dándote besos, me va a dar la tenencia a mí, porque sos una cualquiera. ¡Y ya basta de mentiras! El atelier va a desaparecer. ¿Qué? Las caretas se irán cayendo. ¡Espera! ¡Tenemos que irnos! ¡Gemar todo esto y zafamos! No, yo no puedo hacer eso. ¿Qué? Lo que no me diste en años, Enzo me lo dio en días. Me encanta, me encanta estar con él. Ahora vas a ver quién es el que manda, Leslie. ¡Emocionantes últimos capítulos de Perdóname! ¿Cómo que se metieron al atelier? Yo soy el que decide cómo son las cosas. Mañana inmediatamente después de Al Fondo y Sitio por América.